Cuando voy a cantar, siento algo especial, pero es especial cuando canto para ti. ¿Cómo describir mi emoción al cantarte una canción y dedicarte a mi amor? Cuando voy a cantar, siento algo especial, pero es especial cuando canto para ti. ¿Cómo describir mi emoción al cantarte una canción y dedicarte a mi amor? No hay forma de explicarte lo que nace en ti. No hay forma de explicarte una vida de orante a ti. Ejemplo de vida es tu amoría, mujer de valor, eres tu madre mía. Ejemplo de vida es tu amoría, que te mostró el ser que cada día. Por eso no puedo cegarme ante tu presencia, por eso no puedo cegarme ante tu vida. Cártame ante tal, oh, tu ser María. Ejemplo para mí, María. Si quisiera cambiar a mi forma de pensar, buscaría en ti mi ejemplo a seguir. Eres tú mi devoción, eres mi canto de inspiración, la guía de mi amor. Ejemplo para mí, María. Eres tú mi amoría, que te mostró el ser que cada día. Por eso no puedo cegarme ante tu presencia, por eso no puedo cegarme ante tu belleza. Y me haces en ti misytiva, por eso no puedo cegarme ante tu vida. Oh, Dios mío. Ejemplo de vida en tu armaría Un ser de valor eres tu Padre mía Ejemplo de vida en tu armaría Quien demostró el ser fiel cada día Por eso no puedo llegarme ante tu presencia Por eso no puedo llegarme ante tu belleza Me acepta, oh dulce María María Por tu gemería Aplausos 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 Aplausos